hola hola chicas cómo están bienvenidas al canal mi nombre es tara y este es mi canal love happiness and beauty es un canal en español donde a veces hago vídeos en inglés pero como mi primera lengua es español me siento más a gusto haciendo los vídeos en español el día de hoy este vamos a hacer un vídeo sobre la paleta de tu face está de aquí que se llama enchanted forest había pensado ponérmela de este lado porque se mira mejor de este lado porque le da la luz le refleja la luz y espero que les guste este vídeo porque va a ser como una reseña son primeras impresiones no reseña si es así por favor denle like al vídeo suscríbanse al canal porque si a lo mejor no les gusta este vídeo les va a gustar algún otro que suba y así me ayudan a crecer mi canal son muchísimas gracias ok entonces esta paleta se llama enchanted forest le está dando mucho la luz este así así se ve mejor es de la marca tu face y como pueden ver es la del conejito esto es la del conejito y se mira como que el forest adentro de una esfera está súper bonita muy muy elegante muy nice tiene mucho brillante me encanta eso y por dentro le voy a quitar el plástico así es la parte de arriba por dentro que es otra esfera esfera con el moño y estos son los colores me gusta mucho que trae una variedad de colores mate con shimmer y también este como con más glitter porque trae unos que son mate unos que son con shimmer y otros con glitter es lo que quise decir trae también este son si no me equivoco déjenles cuento son 20 sombras en total 20 sombras dos rubores un highlighter y un contour color un contour shade para hacernos el contorno yo lo aplique directo porque es para uso personal y lo voy a difuminar con mi esponja esta es la de real technique mi primer color va a ser el a you love este equipo después voy a utilizar este color que se llama christmas cookie para el rosita que lo voy a poner acá este es mi punto de luz del huesito de la ceja y si o sea si pigmenta si se alcanza a notar que esto es lo que me está dando la luz aquí y al mismo tiempo pues me va a ayudar a difuminar así y christmas christmas sweater se llama son estas dos las que voy a tomar ok lo voy a estar como que aplicando aquí lo voy a difuminar y después voy a aplicar el más fuerte so primero así y después difumino aplico y difumino sobre te estoy aplicando y después voy a difuminar así chicas ok lo vamos a difuminar bueno chicas yo aquí ya me me adelanté hice un cut crease verdad este se mira más blanco porque es el que me terminé de hacer ahorita y este ya se secó pero ahora lo que voy a hacer es de que me voy a poner una sombra color blanca color blanco que se llama frosty es esta de la esquina chicas los productos si se me ha olvidado decirles algo se los voy a dejar en la cajita de descripción que está en la parte de abajo por si se me ha pasado decirles el nombre de una sombra o este si se me pasa algo ahí les voy a dejar yo la información de todos los productos que yo utilizo ok voy a empezar a aplicarla la sombrita la sombrita casi no la noto yo la verdad no noto el brillo entonces pues si no funciona esto vamos a cambiar de color color porque yo creo que se note quiero que se note el brillo ok ya se está viendo un poco más vamos a chicas vamos a cambiar la sombra nos vamos a poner mejor esta sombra doradita que se llama golden ring aquí se ve más fuerte y aquí no se ve tan fuerte pero yo siento que tiene que ver mucho con las luces que tengo encima y también este que me la puse arriba de ya esta sombra blanca que ya como que la el concealer ya absorbió el ya absorbió la sombra entonces ya para que quede igualita no creo que sea igual de cierta forma iguales quiero quiero apagar las luces para ver si eso hace alguna diferencia entonces vamos a hacerlo 1 2 3 no si pueden ver ahí la diferencia si hace la luz artificial esta tapa mucho verdad entonces vamos a ponerla de regreso si la tapa mucho el color pero está igual bonito de cierta forma todavía está muy bonito entonces ahora ya con cuidadito miren me gusta esta brocha cuando están así grandes porque no tardas tanto tiempo en aplicarte una sombra este como cuando a veces hacemos esos como de uno como una sola sombra para eso están bien padres estas estas brochas grandotas yo soy de las que me gusta utilizar las brochas chiquitas porque como mi ojo es bien chiquito necesito 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 brochas pequeñas como para detalles y así como la que utilice para el eyeliner pero para cosas así de que rápidas esta brocha esta brocha está perfecta este es el delineador que voy a estar utilizando donde está el foco el enfoque es el de Italia de Loops y voy a preparar la piel utilizando este aceitito de la marca She Makeup y trae como goterito y eso me encanta porque así no tengo que estarle metiendo mis manos y esto me ayuda para para preparar la piel y mi piel lo absorbe bien rápido bien rápido chicas me encanta hasta aquí me lo puedo poner a me lo pongo a veces en mis párpados porque mis párpados se hacen como bien resecos y esto me ayuda a hidratar la piel antes de ponerme mi maquillaje y me lo pongo a veces en la mañana y en la noche nada más así como 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 skin care porque me ayuda que mi piel no esté tan reseca porque cuando la piel se reseca el maquillaje no te queda bien entonces ahí voy como ven chicas como les está gustando como se va viendo esto déjenme hago mis cejitas y van a ver como cambio todo el asunto si no les está gustando todavía esperense al final porque ahí es cuando van a decir guau que hizo esta mujer es otra vamos a darle formita aquí al arco de la ceja primero lo más el máximo producto lo pongo al final de la ceja y luego cuando tengo más poco producto me voy para enfrente la menor cantidad de producto es lo que va para enfrente así para que no se mire como que muy brusca mi ceja yo sé que no es natural y no se ve natural pero no quiero que se mire totalmente falsa que se mire lo más natural posible y esto lo pueden hacer con cualquier producto chicas vamos a seguir este voy ok ya me puse mi maquillaje y ahora lo voy a poner un setting powder que es un polvo para sellar el que yo voy a utilizar es con color y es el de la colors ok y esta es la tapaderita del polvo y lo que voy a hacer es ponerlo aquí en la tapaderita donde tengo el polvo ahí está el producto pero no lo voy a aplicar directamente le voy a retirar tantito polvo porque tiene color este polvo ok entonces lo voy a hacer así para sellar pueden ver o sea me está sellando pero no estoy haciendo baking no estoy como que sellando como muy pesado o sea es poquito polvito lo pongo aquí ven como queda ahí el exceso y lo voy a lo aplico lo que quedó y así no me queda como que muy muy fuerte con mi contorno y voy a estar utilizando el tono de rodolfo que es este de acá y vamos a ver a ver y vamos a ver a ver qué tal nos queda o si me puse mucho pero lo vamos a difuminar y acá y acá lo estoy oliendo porque huele a algo pero no sé si es el chocolate porque ya ven que ellos tienen el chocolate soleil que ese yo lo tengo pero también lo tengo en una paleta de como será de holidays en una paleta de holidays por eso es que yo lo tengo el chocolate soleil ok ahora vamos a ponernos el rubor y voy a utilizar ese que se llama pink christmas que está aquí voy a tomar una brocha más suelta voy a estar utilizando esta a ver qué tal a ver qué tal queda ahí está pueden ver el producto y vamos a ponernos chapete un chapete bien bonito bien rojito rosita bien chapeteadas vamos a andar uy qué bonito me gusta me gusta me gusta mucho vamos a quitarle tantito more blending more blending wow me gustó estoy estrenando estas dos brochas esta es como una blending brush y esta es como una contouring brush pero yo la voy a utilizar para highlighter y voy a utilizar este highlighter que viene aquí esta es de wet and wild so vamos a poner nuestro highlighter que se llama lit up y lo vamos a poner aquí el lit up lo vamos a poner aquí wow chicas están viendo eso wow chicas oh my gosh está bien bonito oh my gosh dónde está mi espejo me estoy viendo yo en la cámara y se mira bien bonito dónde está mi espejo ay acá está acá está mi espejo oh my god oh my god está bien hermoso este mucho shimmer 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 oh my goodness qué hermoso está este highlighter de verdad I love it ok ahora ya me voy a poner el labial ok es este de aquí este labial rojo y mis pestañas ok son las dos cosas que me hacen falta les digo me hace sentir como blanca nieve es este labial déjenme me pongo mis mis pestañas y ahorita regreso mucho mejor esta es la better than sex bueno pues ahí está eso ahora sí me voy a poner las pestañas jajaja y me falta y me falta todavía ponerme este mi mi cómo se llama sombrita abajo de los ojos no crean que se me ha olvidado estas son las brochitas del axi y voy a estar utilizando el color christmas cookie que es el mismo que me puse arriba mezclado con el otro color así tenemos que difuminarlos y nos vamos a poner un lapicito color blanquito en la parte de adentro para hacer el ojo más grande y que se mire mejor y ahora el color de christmas sweater aquí más difuminado este lapicito también es de remo bueno bueno chicas bueno chicas ya lo último que queda es ponernos nuestro spray encima yo voy a estar utilizando este de beauty creations que es en el este piñita piña piña y aquí vamos a batirlo ahí está huele muy muy rico muy 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 rico me encanta ok este es el resultado final déjenme acomodo mi 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 pelito me pongo mi diadema y si a ver vamos a hacer un un alejamiento de la cámara y así fue como me quedó el look espero que les haya gustado y este en la cajita de información les voy a dejar como el link a los productos que utilicé y no se les olvide compartir el video darle un like y nos vemos a la próxima en otro video me arreglé la pestaña porque si noté como que me la había pegado muy para adentro y está muy para afuera entonces me la quité y la puse afuera para que se mira bien porque no crean que me iba a ir así con la pestaña de este lado más corta no 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 puedo o sea no no se crean o sea esto nomás es un maquillaje para un ratito no importa verdad pero quería ver quería que se dieran cuenta o sea si me di cuenta de que de que se miraba diferente de este lado pero ya me la arregla bien por mí bien por mí bien por mí bueno pues sí ahora sí bye jajaja